Hola suscriptores de youtube hoy vamos a hacer un video nuevo ahora no vamos a enseñar como quedar el trompo, vamos a enseñar les vamos a enseñar 6 6 marcas de trompos diferentes sale, empezamos la marca numero 1 es la de rey dragón son uno de los mejores trompos yo les pongo yurets para que cuando juego con mis amigos no se les afe seguimos este es una araña también son muy buenos como el dragón son de la misma estatura a todos les he puesto seguimos este es cobra este no es tan resistente se le acaba muy rápido la punta como pueden ver sale este es cobra sale seguimos este es rey cobra este también un poquito dura este esta igual que el cobra sale los enseñamos seguimos este es una pantera como yo ya lo he usado mucho este sale seguimos con este estos si ya son muy resistentes estos no les pongo porque son de madera son los que rompen los soy con los que rompo los trompos te los enseño sale ¿se vieron? ya están todos ¿se vieron? ¿se vieron? bueno suscriptores bueno suscriptores de youtube espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente video sale adios